Buenos días, amada familia. Siempre es un gusto volvernos a ver, y en especial hoy, que celebramos el Día del Padre. Estamos listos para comenzar CDF Niños Online. Llama a los más pequeños de la casa para juntos disfrutar lo que hemos preparado. Ahora sí, que estamos entre niños, vamos a hacer girar nuestra ruleta y descubrir qué emocionante aventura nos va a acompañar hoy. Recuerda que para hacerle girar, debes dar un fuerte aplauso a la cuenta de tres. Pero esta vez, vamos a hacer un conteo regresivo así. Tres, dos, uno, ¡a girar se ha dicho! Personaje Hola niños, hoy quiero hablarles de lo bueno que es nuestro padre. Es probable que en algunos momentos todos hayamos pensado que Dios Padre es algo muy lejano e inalcanzable para nosotros, o tal vez que es un padre muy estricto, pero en realidad es todo lo contrario. Y la historia del hijo pródigo nos muestra cómo es el corazón de un buen padre. Dice la palabra que un hombre tenía dos hijos, y uno de ellos le pidió a su padre que le dé su herencia. El padre, con su corazón herido, se la dio. Y el hijo se fue y desperdició todo lo que recibió hasta quedarse sin nada. Tenía tanta, pero tanta hambre, que tomó la comida de los cerdos y se la comió. Entonces, recordó que los empleados de su papá comían mucho mejor que él. Así que decidió volver. Y cuando regresó, a lo lejos su padre lo vio y corrió hacia él. Y el padre lo abrazó, lo vistió, le perdonó y se alegró de que regrese. Nuestro padre tiene cualidades muy increíbles que todos debemos conocer. Y hoy quiero hablarte de cinco de ellas. Él es perdón. Salmo 103.3 dice, Él es protección. Salmos 32.7 dice, Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. ¿Te das cuenta? Él va adelante y va detrás de ti, como un guardaespaldas, cuidando tu vida. Tres. Él es provisión. Salmos 23.1 dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él siempre va a proveer todo lo que necesites. Debes confiar en Él, nunca te va a faltar. Cuatro. Él es bueno. Salmos 86.5 dice, Dios mío, tú eres bueno y sabes perdonar. Él siempre va a querer lo mejor para ti. Aún cuando nos corrige, Él lo hace para ayudarnos a ser mejores. Él siempre va a ser bueno. Y cinco. Él es amor. Primera de Juan 3.1 dice, Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tú eres su Hijo y Él te ama con amor eterno. Es decir, su amor no tiene fin. ¿Se dan cuenta? Nunca debemos pensar que no tenemos quien nos ame, nos proteja, nos ayude, nos perdone o nos sane. Hay un Padre que es increíble. Y hoy, ese mismo Padre quiere que vayas a sus brazos y escuches a su corazón decirte, Te amo y siempre he estado y voy a estar ahí contigo, yo soy tu Padre y nunca te voy a dejar. Chao niños y que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo hacer una camisa para hacer una camisa para hacer una camisa para el Día del Padre? Para este proyecto necesitaremos un papel de color de 10 centímetros por 20 centímetros. Comencemos. Primero, vamos a doblar el papel de esta manera. Luego, la abrimos. Después, doblamos así. Doblamos de esta manera. Y abrimos otra vez. Doblamos esta parte del papel hacia la mitad. Cuando ya terminamos, con esta parte del papel, doblamos así. En ambos lados. Después, giramos el papel. Y doblamos la parte baja. Giramos otra vez. Doblamos esta parte. Así, ambos lados otra vez. Finalmente, soblamos así. Y ponemos esta parte debajo de esto. Y ahí lo tienen, una camisa para el Día del Padre. Gracias. ¡Feliz Día del Padre! Muchas gracias. Gracias, Abby y Dani, por enseñarnos a hacer ese detalle tan hermoso. Y qué linda oportunidad para decirle a tu papá, tu abuelito o a esa persona que ha hecho de figura paterna en tu vida, gracias de corazón, por todo el esfuerzo que hace y por todo el apoyo que ha brindado a tu vida. Y por qué no hoy, juntos, aprovechamos para darle gracias al mejor de todos los padres. Gracias. Nuestro Dios, por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros. Gracias, Señor. Señor, te amamos con todo el corazón. Versículo de la semana. Recuerda, este es el versículo de esta semana. Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. ¡Qué increíble! Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos corrige, nos restaura, nos perdona, nos provee y nos ama con amor infinito. Recuerda, Santiago 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Ahora sí, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día, Señor, que recordamos a nuestros padres, pero sobre todo porque tenemos un Padre que nos ama, que nos corrige, que nos restaura, que nos perdona, que nos provee de todo lo que necesitamos, porque en Ti lo tenemos todo. Hoy queremos decirte, Señor, que te amamos y estamos agradecidos por todo lo que Tú has hecho por nuestras vidas. Creemos, Señor, que si Tú estás con nosotros, no hay nada en contra de nosotros. Hoy te honramos y te glorificamos y declaramos que somos Tus hijos y Tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Te esperamos la próxima semana para una nueva gran aventura. No te olvides visitar nuestro canal y poner me gusta en el video y compartirlo con tus amigos. Chao, niños, y feliz día a todos los papitos. Que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.